Ah, pero que ahora ya se lo hayan visto Ah, voy a jugar con los niños Ah, voy a jugar con los niños Yo quiero ser como mi papá Me haré un bigote con la crema de rasurar Su corbata y sus zapatos me pondré Sí, sí, y me iré como él a trabajar Como mi papá, como mi papá Qué lindo sería parecerme a mi papá Como mi papá, como mi papá Qué lindo sería parecerme a mi papá Qué comes Masticando insectos también Más,он, oh Gracias por ver el video.